Mi trayectoria dentro de MSD empezó en el año 1999. Somos nosotros los primeros que empezamos a poner máquinas adaptadas a las vacunas que teníamos que aplicar en sala. El trabajo siempre ha estado muy focalizado en el tema de salud intestinal. Llevo 20 años en la compañía, entonces he ido evolucionando a medida que la empresa ha ido evolucionando. No trabajamos productos, trabajamos proyectos, trabajamos ilusión todo con el fin de que la producción sea mejor. Y esas acciones pueden ser desde mejoras a nivel de producción pues aplicar mejor las vacunas, darles formación a nivel de distintas partes de la producción que podemos dar formación, como darle vueltas y pensar en qué podemos innovar para que esas empresas además sean más respetuosas con el medioambiente, usen menos antibióticos, los animales tengan mejor bienestar. Ahora mi hobby es la veterinaria porque entre el CUNSEI, el colegio y mi trabajo que me apasiona, es verdad que he dejado un poco de lado hobbies y estoy muy centrada en mi familia, ellos son los primeros. Tengo mascotas en casa, es una consecuencia de trabajar en el colegio que he acabado en casa con dos gatos y un perro. El hecho de tener mascota eres consciente de muchas cosas, de la sensibilidad que generan, la importancia que tiene el tener una tenencia responsable y también el riesgo para la salud de las personas en no tener la mascota con un cuidado correcto.